¡Sí! ¡Muy buena gente! ¡Muy buena gente! Estamos en el nuevo canal ¿Qué vamos a hacer? Hoy es el tipo de de la felicidad Seguramente todos se lo saben pero si nadie si alguien no se lo sabe este es su video este es el video ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Qué hice! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Soy pobre! ¡En mi auto copiente soy millonario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Esperando! ¡Dale! 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 Ay, no quiero esto. Este es el tímido. Voy a hacer un poco... No voy a hacer un corte al lado. Un segundo. Voy a hacer un corte para... Para no bajar. Voy a hacer un poco de corte. Voy a hacer un poco corte. Ahora que de este punto, voy a hacer un poco corte. Voy a hacer un poco corte. Ya estoy grabando Yo estoy grabando Estoy grabando Debo mirar Ah si, estoy grabando Y acá Justamente Está Aquí está Y ya estoy Me va a terminar el video Adiós